Con artimañas quiere vender las tierras del ejido a Cancé, ejidatarios de esta comunidad recaban firmas para solicitar a la Procuraduría Agraria una asamblea para remover al comisario, Juan Alberto Pucpul, a quien acusan de que quiere apropiarse de las tierras que les quedan para venderlas a un empresario y así acabar con el ejido. Según los inconformes, Pucpul realiza asambleas preparadas para sus fines, y en esas reuniones presenta a Ángela Zael Ruiz López como su asesor legal. El 29 de septiembre de 2016 ejidatarios de Seyede tuvieron a Ángela Zael Ruiz López, Rodrigo Díaz, Víctor Manuel Chuque, de 49 años, y Julián Maldonado Canul y Jesús Francisco Manzanero Poot, ambos de 32 años, Los tres últimos de UNUGMA, porque recababan firmas diciendo que eran para gestionar despensas, pero se enteraron de que con ellas pidieron tierras en usufructo. Cuatro empresarios tras su detención en Seyede, Ruiz López dijo que fueron enviados por los empresarios Rodrigo Antonio Díaz Gutiérrez, Silvio Alejandro Díaz Gutiérrez, Ariel Zapata y Francisco Montalvo Coúo, quienes buscan ser usufructuarios de 8.000 hectáreas por más de 10 años. Ahora, ejidatarios de Acancé dicen que se vieron en la necesidad de agruparse para pedir la remoción del comisario porque da una despensa a cambio de que le den los títulos agrarios de los ejidatarios con la promesa de regularizarle sus tierras. Además, agregan, a quienes tienen terrenos del ejido les ofrece de 2.000 dólares 5,000 dólar por varias hectáreas. Relatan que el comisario y su asesor convocan asambleas sin avisar a los ejidatarios, que ellos van al enterarse que ya comenzó la asamblea, y ahí ven que la reunión fue preparada con gente que desde horas antes fue metida para ser válida la asamblea. Añaden que ya trascendió que el comisario y su asesor operan para Jacinto Huervis Alonso, quien busca apoderarse de las 6.377 A de tierras que le quedan al ejido de Acancé. Aseguran que el comisario está empeñado en dar las tierras a gente de otros lugares y que no son ejidatarios de Acancé. Testigo Eusebio Estrella Uno de los inconformes, dice que él ya vio de cerca como el comisario y su asesor arman las asambleas. Narra que la asamblea de hace unas semanas estaba preparada con gente que ni es de Acancé y al darme cuenta, pedí que me mostraran las copias del acta y solo obtuve empujones e insultos de las personas que son enviadas por Jacinto Huervis, quien dice estar respaldado por un senador, y que eso garantiza su triunfo para obtener las tierras ejidales de Acancé, Edwin Camchepech. ¡Suscríbete!